Cómo no mi gente, una vez más aquí mi compa Paco en las cámaras, mi compa Edgar, el ingeniero, un saludazo Con su compa prófugo aquí grabando algo original La amanecida con lamentada banda de Jalisco Dice y suena Salí en acelerado después de esa vuelta al baño El buca nace en la mesa, ya se nos está terminando Tráiganos otra dieciocho para seguir cotorreando La mierda se puso bueno, la banda ya está tocando Mis amigos a unas plebes en la pista traen bailando Se puso buena la cosa, que se me hace y va pa' largo A las dos de la mañana, cuando todo había acabado Mis amigos y las plebes decían lo que iba pa' largo Vamos a jalar la banda, pa' que no siga tocando ¡Échale, primo! ¡Ahí la va, compa Martínez! ¡Ahí la va, compa Marco! ¡Puro pa' delante viejo! Que no se está amaneciendo Y a nadie le pega sueño La banda sigue tocando Se mira que andan risueños Que se me hace y que va al baño También una vuelta dieron Que bonita amanecida Con la banda y mis amigos Hay que gozar de la vida Que vida no más hay una No sabes cuándo se toca No sabes cuánto se dura ¡Échale! ¡Échale!